murió quino el gran ilustrador argentino creador de mafalda falleció esta mañana a los 88 años sus obras fueron fundamentales para la historieta argentina nacido como joaquín salvador lavado tejón en mendoza 17 de julio de 1932 fue un humorista gráfico e historietista argentino y su obra constituye una parte fundamental de la historieta argentina la tira más conocida emblemática para varias generaciones es mafalda la historieta de mafalda su tira más famosa y la que lo convirtió en un artista mundial empieza con una campaña de publicidad encubierta para la empresa electrodomésticos mansfield quino creó el personaje de mafalda pero la campaña finalmente no se hizo entonces publicó la historia en leoplan y luego en primera plana al poco tiempo salió en diversos países un éxito que aún no conoció el techo no se trataba ni se trata de una mera pasión popular cuando el filósofo italiano humberto eco leyó mafalda quedó tan fascinado que se encargó especialmente del álbum que se editó en italia en 1969 titulado mafalva la contestataria pero además de los álbumes de mafalda quino ha publicado una veintena de libros quinoterapia si cariño que mala es la gente cuánta bondad que presente impresentable quién anda y simplemente quino son apenas algunos esa enorme trayectoria le ha dado distinciones muy importantes como el premio príncipe de austurias de comunicación y humanidades que obtuvo en 2014 tras su muerte artistas intelectuales celebridades y lectores de todo el mundo se hicieron eco de la triste noticia y le mandaron su pésame a través de las redes sociales acá podemos ver y el rap se fue mi segundo papá gracias por todo quino 1932 2020 escribió en su cuenta de twitter también el expresidente mexicano felipe calderón se sumó a los mensajes una pena gracias por dejarnos a tan singular personaje mafalda descanse en paz quino como podemos ver quino no sólo era conocido en argentina por sus historietas como dijimos anteriormente sino en toda latinoamérica y en todo el mundo por su parte la ministra de cultura arte y patrimonio de chile tuiteó lo siguiente nos sumamos al pesar internacional por la muerte de quino creador de mafalda y tantas otras historietas cargadas de humor y realismo un genio que reconocimos con la orden del mérito pablo neruda de nuestro ministerio hasta siempre bueno y estos son sólo algunos también facundo manes adiós a una de las mentes y de los corazones más brillantes de nuestro país gracias por todo maestro bueno así personalidades del espectáculo de la política historiadores escritores no sólo de argentina como dije de todo el mundo tendrían tenían perdón un gran aprecio a quino porque era conocido mundialmente y bueno el país obviamente argentina y toda latinoamérica y el mundo está de luto por la muerte de quino a sus 88 años si les gustó el vídeo comenten suscríbase ponle me gusta y acuérdense de apoyar el periodismo de las redes sociales gracias a todos